Música Muchas gracias a las personas que habéis acudido a esta conferencia del doctor y arquitecto Juan Carlos Carrión que nos llega desde Valencia con mucha tarea y ha hecho un extraordinario el poder venir hoy a Picasen. Se lo agradecemos muchísimo. Él es, como he dicho, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia desde 1984 y miembro de la Asociación GEA, que sabéis que desde esta asociación damos visibilidad a la Asociación de Estudios Geobiológicos GEA. Juan Carlos ya nos presentará cuando haga su conferencia cómo conoció al grupo GEA y, bueno, pues es también el delegado de la zona, que si alguien quisiera contactar con él desde la asociación, pues es el delegado de la zona de Valencia. Y, como siempre, quería presentaros que estas conferencias las organiza desde el Foro Ciencia y Conciencia, el colectivo Jaume Serra y esta casa que administra la Asociación de Derechos Señoriales. Y, como siempre, presentaros, damos visibilidad a la ONG Globalmon, que trabaja en África, en Camerún, que tenemos al misionero en estos momentos en la ciudad de Yagua. Y que, bueno, que si alguien le siente el llamado de África y el voluntariado, pues que aquí tenemos delegación. Y, si queréis más información, pues me preguntáis, ¿vale? Y, como os había dicho, la Asociación GEA, que se fundó en el año 1981 por el presidente, ahora presidente honorífico, Mariano Bueno, que ya le conocéis porque ha venido varias veces aquí. Y que, bueno, que ya nos conocéis de un tiempo. Y que os dejo con Juan Carlos Carrión, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos desde esta conferencia, Arquitectura Enfermante, Arquitectura Sanadora. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Rosa. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo he hecho aquí una recopilación de información, a lo mejor una más técnica, otra más generalista, porque quiero abrir puertas, quiero un poco ponerse en conocimiento de lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Desde el año 2008, realmente es cuando me llega a mí esta información, ahora veremos un poco el origen. Y entonces, todo esto ha sido GEA, el hilo conductor, y se han ido abriendo puertas para mí, que, como digo coloquialmente, es como si se me hubiera pegado un sartenazo, y me hubiera roto los esquemas, ¿no? Y entonces he intentado ir aprendiendo en cada uno de esos campos, esas puertas que se me han abierto, ¿no? Bueno, la conferencia la quería empezar con estas frases, son cuatro frases como otras muchas, ¿no? La primera es, conócete a ti mismo o a ti misma, vamos a hablar en femenino, porque yo sois mayoría, conócete a ti misma y conocerás el universo, como es arriba, es abajo, nada reposa, todo se mueve, todo vibra, retorna a lo antiguo y serás moderno. El contacto con este mundo me surgió a mí a raíz de un proyecto de una vivienda unifamiliar en el término municipal de Cervera del Maestre, a 14 kilómetros de Benicardó, una parcela rústica, dos, un matrimonio, él es belga y su mujer es francesa, él es ingeniero comercial, es fotógrafo profesional, es pintor profesional, ha tenido canteras de piedra, restaurantes, se ha autoconstruido seis o siete casas, ha vivido en siete países diferentes del mundo, su mujer es experta en nutrición, ambos vegetarianos, ecologistas, etc. Y entonces iban buscando un arquitecto que les firmara el proyecto, porque ellos venían ya con una idea preconcebida de proyecto, entonces pues este destino del universo los puso en contacto conmigo y yo le dije, si me dejas te hago un boceto, a ver si te gusta más el que yo te hago, que el que tú traes, al final le gustó más el mío, y entonces le proyecté un edificio en dos plantas, esta es la parcela, estuvo durante dos años buscándola en internet para que se adecuara a sus necesidades, aquí está el norte, esto es poniente, esto es levante, tiene la pendiente hacia levante, la buscó con esa pendiente pues para coger la brisa fresca de levante en verano y protegerse del frío viento del cierzo en invierno, entonces yo le hice un proyecto escalonado en dos niveles, en la parte posterior, bueno no he traído los planos porque pensaba que tampoco era para esto, y en la parte posterior le hice el estudio de pintura y en la parte de delante, pues la zona de día, la parcela pues tiene unas encinas centenarias, preciosas, y ya teníamos más o menos claro dónde ubicar la casa, y entonces él, antes de colocar aquí la casa, me dijo, no, pero es que yo quiero hacer un estudio geopatógeno del terreno, esto fue en el año 2008, y yo dije, ¿geo qué?, yo no había oído hablar nunca de esto, y entonces él se fue a una especie de hangar donde tenía un montón de cachivaches y cogió dos varillas como estas y me dijo, coge las varillas, así más o menos, y vete andando por ahí, y entonces bueno, pues yo no sabía muy bien esto en qué consistía, cogí las varillas y de repente las varillas se me cruzaron, claro, imaginaos cuál fue mi sorpresa, que llegado a un punto las varillas se cruzaron, y seguía andando, y las varillas se me abrieron, y entonces le dije, Jorge, ¿qué ha pasado?, dice, pues has detectado el campo magnético terrestre, hay zonas patógenas, hay zonas cancerígenas, enfermantes, y yo quiero hacer un estudio geopatógeno del terreno antes de ubicar ahí la casa, entonces yo le comenté, bueno, pues cuando lo vayas a hacer, por favor avísame, porque yo estoy muy interesado en ver esto en qué consiste, ¿no?, y precisamente la persona que vino al estar tan cerca de Benicarlo fue Mariano Bueno, entonces Mariano Bueno vino con un montón de cachivaches, de aparatos, de aparatos, y marcamos, aquí tenéis, en estas diapositivas se aprecia, este es Mariano Bueno, y esto es el marcaje que se hizo en la zona que habíamos elegido, marcó una corriente subterránea de agua, que queda, que quedaba alejada, por mí no hay inconveniente, eso ha comentado él, entonces, bueno, pues marcó una corriente subterránea de agua, fuera del ámbito de la vivienda, y marcó, esta red, ahora os explicaré en qué consiste, marcó dos redes, una orientada norte-sur, y otra orientada, noreste-suroeste, y perpendicular, una se llama red Hartmann, y la otra se llama red Curry, resulta que cuando hay una concurrencia, o una superposición de cruces de ambas redes, este punto en el argot, se denomina punto estrella o punto cáncer, punto enfermante, nos salió un punto de estos, precisamente en el dormitorio del matrimonio, pero afortunadamente, fuera del ámbito de la cama, porque si hubiera caído en el ámbito de la cama, me hubiera tocado modificar el proyecto, y desplazar la cama, fuera de este punto. Bueno, estuve estudiando un poco este tema, bueno, hice la formación que realiza AGEA, entonces, pues tengo la formación de radiestesista, y geobiólogo, y someramente, os comento, pues que existen unas redes, por las que, podríamos decir, fluye de forma diferencia, de forma significativa, el campo magnético terrestre. El núcleo de la tierra está compuesto por varios metales, mayoritariamente está compuesto por níquel, que creo que está en un porcentaje de un 85%, y hierro, que creo que tiene un porcentaje de un 12% o 13%. Luego, pues también, evidentemente, hay cobre, hay oro, etc. Entonces, el níquel, origina una red, que se domina red Harman, que está orientada, norte, sur, este, oeste, y el hierro, origina una red, que se llama red curry, que está, con la orientación, que os he dicho, perpendicular. Tienen pasos de banda diferentes, la red Harman suele tener una anchura, de unos 20-21 centímetros, y forma una cuadrícula, dependiendo de la latitud, de dos metros, dos metros y medio. La red curry tiene un paso mayor, como veis aquí, del orden de entre 4 y 5 metros, esto varía con la latitud. La red Harman, hay teorías de que se ha originado por la contaminación electromagnética que hay en el planeta, porque inicialmente esta red, pues como que no se manifestaba, de la forma que se manifiesta ahora, y son líneas por las que fluye un campo magnético de muy, muy baja intensidad. O sea, nosotros, igual yo paso ahora por aquí, yo no tengo una sensibilidad especialmente desarrollada, yo creo que soy más o menos como podemos ser la mayoría de nosotras aquí, entonces, si tuviera esa sensibilidad, seguramente con las manos la podría detectar. Hay personas que sí que lo notan. Entonces, para amplificar esa sensación se utilizan las varillas, estas varillas que tenéis aquí en forma de L, o incluso esta varilla en forma de omega también. Entonces, esto digamos que nos sirve para amplificar ese pequeño estímulo que sufrimos al encontrarnos con estos campos. Estos campos, que para nosotros son imperceptibles, prácticamente, para los animales los conocen y los detectan y los utilizan, como ahora veremos. Nosotros, cuando tenemos que hacer un estudio de una vivienda, lo que hacemos es que marcamos todas las zonas patógenas que nos podemos encontrar en el ámbito de esa vivienda. Esto es un esquema de un plano donde, pues aquí se suelen marcar corrientes subterráneas de agua, las corrientes subterráneas de agua son, quizá, los elementos más perjudiciales, más patógenos que proceden del subsuelo, pero nos podemos encontrar fallas, nos podemos encontrar chimeneas cosmo-telúricas, digamos que distintos fenómenos por los que se produce un flujo energético que puede llegar a ser perjudicial para el ser humano. Esto, por ejemplo, que estamos hablando de estas corrientes, bueno, pues en el Feng Shui se conocen las venas del dragón, son como puntos que pueden ser perjudiciales, puntos energéticamente perjudiciales para la salud. Dentro de esta red que estamos hablando, por ejemplo, esta red podría ser la red Harman, veis aquí el norte, está orientada norte-sur y este-oeste, bueno, pues hay unas líneas que digamos que son positivas o que son las líneas por las que fluye la energía procedente del núcleo de la Tierra hacia la atmósfera, hacia el cosmos, y hay otras líneas que son negativas por las que digamos que entra la energía del cosmos hacia el núcleo de la Tierra. Esta energía que fluye aquí, como os comento, es una energía de muy baja intensidad pero de un alto alcance, es decir, podríamos hablar que la influencia de este campo magnético alcanza una altura sobre la superficie terrestre de unos dos kilómetros, dos kilómetros y medio, con lo cual, de hecho, se han estudiado casos, si alguien vive en un ático le afecta igual o prácticamente igual que si vive en una planta baja. Entonces, se ha dado la circunstancia de que personas que vivían, pues a lo mejor en un punto patógeno, en la misma vertical del edificio, han sufrido curiosamente distintas enfermedades. Bueno, esto, que parece novedoso, hay estudios, bueno, el descubridor de la red Harman es un ingeniero alemán, Ernest Harman, y luego se han hecho estudios, por ejemplo, esto es un estudio que hizo un médico alemán, Baron von Hol, donde él intentó relacionar, pues hubo 54 casos fatales de muerte por cáncer, entonces lo que hizo fue un estudio patógeno de donde estaban ubicadas las casas para ver qué sucedía, qué relación había entre las zonas patógenas del terreno y estas muertes por cáncer, y entonces encontró una correlación. Todos los 64 casos de muerte por cáncer ocurrieron en casas ubicadas donde había el varón von Hol había previamente identificado zonas celúricamente alteradas. Hay otro estudio que hizo un médico francés, el doctor Picard, en un barrio de la ciudad de Moulins, donde pasaba lo mismo, hubo del orden de 300 fallecidos, y entonces, curiosamente, prácticamente la totalidad de los fallecidos estaban también en zonas patógenas. El estudio que hizo el doctor Picard fue más exhaustivo y entonces él relacionó todos los casos. Entonces, por ejemplo, el caso número 135, un adolescente sufría problemas rinofaringíticos crónicos. Entonces, daba la casualidad que dormía sobre una corriente subterránea de agua. O este caso de aquí, que es el caso número 315, esta persona estaba durmiendo sobre una chimenea, la red global es la red Hartmann, que estábamos comentando, la orientada norte-sur, y la red diagonal, bueno, pues estaba durmiendo en un cruce de estas redes que os he comentado antes, con una chimenea. Esto le provocó un tumor cerebral. Bueno, este es otro caso muy curioso, fallece el marido con cáncer de páncreas porque dormía en esta zona y la mujer pues decide al fallecer su marido cambiarse de lugar y dormir donde dormía el marido. Entonces, ella pues padece un cáncer de pecho. Bueno, todo esto de lo que estoy hablando, que parece que pueda ser invisible o que es magia, la naturaleza nos da pistas. Entonces, aquí en esta imagen, fijaos, vemos dos árboles inclinados. Si fuese por la acción del viento, ambos árboles estarían inclinados en el mismo sentido. sin embargo, uno está inclinado hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Están como huyendo, como intentando, no tienen pies los árboles, evidentemente, pero entonces están intentando huir de esta zona donde aquí lo que se manifiesta es una corriente de agua subterránea. Tenemos esta otra imagen, veis que todos estos árboles tienen como una especie de tumores, como que están enfermos, porque están, veis aquí en este punto, esto es una falla del terreno. Entonces, esta energía está perjudicando a los árboles. O aquí, porque no ha crecido el seto y aquí sí que crece. O aquí, en este otro, lo mismo, porque el seto crece normalmente y llega a un punto en que no crece igual. Pues porque en este caso también está pasando una corriente subterránea de agua por este punto. Esta fotografía es una lástima que no se aprecie muy bien por el tema de la luz, pero no sé si lo llegáis a ver. Aquí hay una circunferencia, ¿la veis? Aquí ha crecido la hierba de forma diferencial frente al resto del campo. ¿Por qué? Bueno, pues esto es una chimenea cosmotelúrica. Digamos que es un punto de respiración energética de la tierra. Y se manifiesta como una circunferencia perfecta. Entonces, ¿cómo podemos un poco ayudarnos de los animales para saber si realmente esa zona es patógena o no? Bueno, pues es curioso, pero hay animales que evitan estas energías y hay animales que las buscan. Entre los animales que las evitan están los perros, están las ovejas, los caballos. Fijaos que era muy curioso que cuando los indios tenían que montar un campamento, lo que decían es que mandaban a pastar a sus caballos por delante y cuando los caballos se paraban a descansar, ese era un buen lugar para montar el campamento. Los romanos, cuando tenían que construir una nueva ciudad, pues lo que decían es que buscaban el lugar que les parecía adecuado, a lo mejor un valle al lado de un río, un lago, y tenían pastando durante un mes aproximadamente un rebaño de ovejas y al mes lo que hacían es que sacrificaban algunas y les miraban el hígado. Si el hígado estaba sano, era un buen lugar para montar en la ciudad. Si el hígado estaba enfermo, aunque fuera un sitio idílico, se evitaba ese lugar y se buscaba otro. Hay una curiosidad también y es que la abeja reina tiene la particularidad de detectar estas energías. Entonces, la abeja reina cuando tiene que montar un panal salvaje busca un cruce de estas energías porque sabe que con eso va a estresar a las abejas obreras y le van a producir el doble de miel. Esto, los apicultores de toda la vida lo saben y entonces ¿qué hacen? con las varillas buscan las líneas alteradas telúrgicamente, estas de mayor energía y ubican ahí los panales porque saben que van a obtener el doble de miel que en una zona neutra. Esto es un aspecto que puede hacer que nuestra vivienda sea enfermante con lo cual tendríamos que hacer un estudio geopatógeno del terreno. Esto que os muestro aquí no se apreció muy bien pero esta es la cubierta vegetal de la vivienda de mi amigo que como os decía está en dos niveles. Esto es como si fuera una sección del edificio y cuando estuvimos hablando de los materiales que íbamos a utilizar él me dijo quiero que utilices materiales lo más naturales posibles pero sobre todo lo que no quiero es que me coloques un gramo de acero en la vivienda. No quiero acero. Y bueno tendremos que ver un poco cómo sale la excavación aquí del terreno. Estábamos en una montaña pero si el terreno es un terreno blando tenemos que armar esa cimentación con algún material. Acero no. Afortunadamente el terreno salió bastante duro y entonces la cimentación no tiene acero es una cimentación en masa. Los muros son de bloque de termoarcilla vigas de madera etcétera. No hay nada de acero aquí. Y lo que sí que es peculiar en este proyecto que lo voy a mencionar muy rápido es que hicimos una instalación de climatización por pozo canadiense que consiste en enterrar unas tuberías por las que circula el aire a muy baja velocidad en la tierra. De manera que conseguimos un gradiente de temperatura de unos 5 o 6 grados de diferencia. Es decir a lo mejor en verano estamos a 29 grados y conseguimos una temperatura de 22 o 23 grados. Es una climatización natural. Eso se consigue aprovechando la inercia térmica de la tierra. No pregunte la cero sería porque la línea en las zonas de patógeno. Voy a comentarlo ahora. Lo iba a comentar en esta siguiente diapositiva. Resulta que se puede producir una alteración del magnetismo natural terrestre en la construcción por la presencia de materiales ferromagnéticos. Es decir, puede haber materiales ferromagnéticos que hagan que estemos sometidos a un campo magnetoestático. Entonces, bueno, yo actúo también como presidente del Tribunal de Selectividad y a los profesores que vienen a mi tribunal pues les cuento algo de esto. También les pregunto a los que son de la Universidad Politécnica qué tal viven en sus edificios pues para que me informen un poco aunque yo ya lo sé cómo están proyectados los edificios de la Universidad Politécnica y me voy a guardar la opinión porque si va a subir a YouTube. Entonces, comenté algo de esto hace unos seis o siete años en el Tribunal de Selectividad y precisamente la vocal de latín y el vocal de griego pues ambos serían alimentación macrobiótica y se interesaron sobre estos temas. De hecho, el vocal de griego me dijo que me daba una receta remineralizante que eliminaba metales pesados revitalizante en fin una combinación de una ciruela que se llama homeboshi no sé si la conocéis con una raíz que se llama kuzu y un té tecukicha. Bueno, y el caso es que la profesora de latín me dijo oye, ¿y tú no vendrías a mi casa a ver un poco cómo está? Claro, yo en aquella época estaba empezando con estos temas y le dije pues claro, porque así me sirve para practicar. Total, que me fui a su casa para hacerle el estudio y yo el procedimiento que sigo no me lo he traído pero el procedimiento que sigo para marcar las redes Harman y Curry es que marco a lo mejor detecto dónde está la primera línea y cojo un estuche que tengo que es este de aquí con tres brújulas porque a lo mejor una sola brújula pues puede fallar entonces cojo un estuche con tres brújulas y con esto ya sé dónde está el norte y entonces me es más fácil marcar las redes apoyándome en este estuche porque ya tengo la dirección y ya sé dónde está la siguiente, la siguiente, etcétera y es un poco ordenado. Bueno, le hice el estudio bueno, no lo he traído aquí le marqué la red Harman le marqué la red Curry no lo he incorporado en esta diapositiva una corriente subterránea de agua que quedaba fuera del ámbito de la cama no afectaba no tenía fallas etcétera pero el estudio se lo hice fue una mañana yo creo que sobre las 12 del mediodía aproximadamente el sol estaba fuera esto es en Burjasot con lo cual bueno pues yo sé orientarme mirando al sol sabéis que la hora civil con respecto a la hora solar lleva un desfase ahora el desfase es de una hora es decir ahora son las 7 menos 10 pues serían las 6 menos 10 hora solar y en verano lleva dos horas de desfase total que yo cogí mi estuche con las tres brújulas lo pongo en la vivienda y cual fue mi sorpresa que las tres brújulas me marcaban el norte en la dirección del este o sea me decían que el norte estaba en el mar hacia Levante las tres brújulas porque si hubiera sido una pues a lo mejor podía haber pensado que se había estropeado no fueron las tres brújulas ¿sabéis qué significa esto? que en la vivienda hay un campo magnetoestático brutal que hace que se desvíen las brújulas 90 grados claro salí de la vivienda y lo puse en la acera en la calle y las brújulas me marcaban el norte correctamente pero dentro de la vivienda desviaban las brújulas 90 grados la conclusión es que seguramente la estructura de la vivienda es de hormigón armado y por la manipulación por el corte por la manipulación del acero de la armadura de la estructura había un campo magnetoestático muy potente en la vivienda hay un instituto que es el instituto de Baubbiology alemán que da unos valores de referencia y da cuatro columnas para lo que es campo eléctrico en baja frecuencia campo magnético en baja frecuencia campo electromagnético en alta frecuencia campos magnetoestáticos como los que tenemos aquí etcétera y entonces la primera columna en verde significa que no es significativo que no tiene importancia en azul débilmente significativo pero empieza a ser ya grave para la salud cuando es amarillo fuertemente significativo o rojo extremadamente significativo entonces aquí nos dice que la desviación de la brújula en grados cuando pasa de 10 grados hasta 100 es fuertemente significativo es decir esta mujer tiene una vivienda que se ha construido una vivienda unifamiliar donde tiene un campo magnetoestático que le está afectando fuertemente a la salud bueno otro aspecto no sé si no se puede no puedes hacer bueno o te vas de tu casa o te vas de tu casa o no cambiar cambiar ese campo magnetoestático es desmagnetizar toda la parte metálica de la estructura y eso es costosísimo eso no puedes vale vale claro pero la acababa de construir hacía muy poco de hecho si veis es una vivienda nueva es una vivienda unifamiliar nueva que ella construyó con toda su ilusión ella sí ella no se encontraba debilitada no se encontraba bien y no sabía cuál era la causa yo creo que está aguantando ya claro sí bueno claro esto si no se hace un estudio no se sabe entonces depende un poco de la moral de la persona de hecho un compañero mío de GEA Enric Roch y yo estuvimos haciendo un estudio en una vivienda en Puzol de un piso de padre madre y dos hijas dos hijas ya mayores con una edad parecida a nuestra y ella no se encontraba muy bien la madre y entonces quisieron hacer el estudio entonces les hicimos el estudio tienen una contaminación electromagnética muy grande procedente de unas antenas de telefonía próximas y entonces claro ellas estaban planteando vender la vivienda pero estaban diciendo nosotras no podemos vender esta vivienda sin informar al comprador de lo que hay aquí quiero decir que hay gente honesta pues que que dice lo que no quiero para mí no lo quiero para para el prójimo ¿no? entonces bueno pues es una actitud muy loable y honesta ahí la solución muy complicada es el acero no es que el hierro no existe no hay hierro no nosotros cuando hablamos esta puerta es de hierro no el hierro es el mineral pero realmente lo que tenemos es acero es acero es la combinación es acero es acero es la combinación no es acero es combinación de acero y carbono de hierro y carbono perdón es acero claro bueno cualquier material conductor pasaría esto ¿entonces casi todo el material ya se viene? no a ver no tiene por qué suceder esto 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 se magnetiza porque a lo mejor pues por el corte por la manipulación se ha convertido en un imán se ha magnetizado pero no tiene por qué estar imantado claro no, no no tiene por qué estar imantado ¿no? sí no, sí porque el 99% de las estructuras de los edificios son de hormigón armado sí bueno aquí tenéis una estructura que no tiene este problema pues son de pilares son pilares de ladrillo macizo y esto es mucho más saludable bueno hay otro aspecto que os quería comentar no sé si habéis oído hablar del garradón bueno pues el garradón es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón a nivel mundial después del tabaco y es a nivel mundial no aquí en España España es el segundo país con más radón doméstico de Europa pero depende de las zonas el garradón procede de un mineral que es radiactivo que es el uranio 238 que está presente en la naturaleza de forma natural pero en zonas graníticas con lo cual aquí podemos estar tranquilos porque esto es zona caliza entonces aquí no tenemos mayor problema bueno esto es una gráfica de Estados Unidos donde se estima que la muerte por garradón supera con diferencia la muerte por conductores ebrios o por accidentes en el hogar etcétera esto solamente hay dos posibilidades o poner una barrera en el subsuelo o si se tiene una vivienda unifamiliar en zona de roca de granítica ventilar abundantemente el sótano yo tengo un amigo que hizo la formación en geobiología conmigo de GEA que se trasladó a una vivienda unifamiliar en Madrid y un día nos mandó una imagen y nos dijo fijaos se me ha olvidado abrir las ventanas de mi casa el garradón se mide en unas unidades de radiactividad que son becquerelios por metro cúbico en Estados Unidos el límite está en 148 becquerelios metro cúbico en Europa está en 200 ahora recientemente aquí en España se ha modificado el código técnico de la edificación no sé si habéis oído hablar de esto pues muy técnico es el libro gordo de Petete que tenemos los arquitectos para hacer los proyectos y se ha establecido como límite 300 becquerelios por metro cúbico por encima de lo que establece como límite la Unión Europea bueno pues este compañero detectó 700 becquerelios por metro cúbico en su casa entonces claro a lo mejor es la zona donde están jugando los niños lo tienes cerrado porque hace frío no eres consciente de este problema y al cabo de cierto tiempo pues aparece una enfermedad degenerativa y no sabemos muy bien por qué pues esta es la causa luego hay otro concepto no sé si habéis oído hablar de este que es el síndrome del edificio enfermo ¿os habéis parado a pensar cuánto tiempo pasamos encerrados entre cuatro paredes y cuánto tiempo pasamos al aire libre? o sea lo que hacemos habitualmente es que nos levantamos nos vamos a nuestro puesto de trabajo a lo mejor en el transporte invertimos en el desplazamiento 30 minutos como mucho y me parece mucho estamos allí hasta las 5, 6, 7 de la tarde nos volvemos a nuestra casa y estamos allí hasta las 8 de la mañana del día siguiente es decir prácticamente podemos pasar encerrados entre cuatro paredes 22, 23 horas claro ¿qué está sucediendo? que los edificios se están proyectando se están proyectando con materiales que no son saludables entonces a raíz de esto ha aparecido una nueva enfermedad que se denomina síndrome del edificio enfermo esto el primer caso creo que se produjo en Estados Unidos en una convención de de la legión de legionarios y que murieron creo que ciento y pico personas porque el sistema de climatización pues estaba mal había una bacteria no sé si si lo recordáis que en honor a los legionarios se denominó legionelosis ¿vale? bueno pues resulta que ahora aquí encerrados pues tenemos pues a lo mejor los barnices de estas carpinterías que están desprendiendo partículas tóxicas a lo mejor pues el tablero de yeso también tiene en su composición un material que se llama formaldehido no sé si habéis oído hablar de esto entonces los pavimentos sintéticos o las pinturas sintéticas pues pueden estar desprendiendo unas partículas ¿no? entonces eso origina que los ambientes de los edificios estén contaminados y nos va generando problemas entonces cuando bueno la Organización Mundial de la Salud tiene establecido que un edificio es enfermo cuando un porcentaje de los usuarios de ese edificio estando en el mismo edificio enferma es decir ¿cómo se detecta esto? pues a lo mejor yo estoy en mi casa y estoy bien me voy a trabajar a mi puesto de trabajo y empiezo a tener pues alergias sinusitis dolores de cabeza migrañas etcétera y salgo del edificio y me vuelvo a encontrar bien entonces esto es lo que se denomina síndrome del edificio enfermo cuando esto le sucede a un 80% de los trabajadores de ese edificio se cataloga de esta manera creo que el primer edificio en España que se calificó con el síndrome del edificio enfermo fue la torre de Barcelona esta que tiene forma de pepino claro fijaos si pensamos un poco es que hemos perdido el sentido común desgraciadamente es lo que tenemos que intentar recuperar pero ¿qué hacemos con la piel? con nuestra piel o sea procuramos ducharnos con un gel o con un shampoo que no sea muy agresivo que tenga un pH adecuado acabamos de ducharnos y seguramente casi todas nos ponemos crema nos ponemos para cuidarnos la piel entonces la primera piel la cuidamos ¿cuál sería nuestra segunda piel? el arropamiento es decir a mí no se me ocurre ahora ponerme aquí una bolsa de plástico total apretado y empezar a sudar entonces procuro llevar prendas procuramos llevar prendas cómodas transpirables ligeras ¿cuál sería nuestra tercera piel? la envolvente de nuestro edificio entonces si cuidamos nuestra primera piel y cuidamos nuestra segunda piel ¿por qué no cuidamos la tercera piel? que es la que va a hacer que nos encontremos más sanos o menos sanos bien esto es otro problema que suele aparecer en algunos puestos de trabajo no sé si habéis oído hablar de la lipoatrofia semicircular a mí me ocurrió una anécdota muy curiosa y es que bueno estaba en un centro comercial y mi ex mujer estaba en la óptica y como se iban a hacer las gafas pues aquello iba para largo total que me gustan mucho las plumas y entonces me acerqué a la sección donde tenían plumas y mientras estaba yo por allí se me acercó la dependienta y dice ¿qué tal? digo bueno pues nada mirando aquí las plumas digo ¿estas plumas las vendéis? porque tenía plumas que valían 1500 euros y dice si las vendemos si tengo plumas de 25.000 y 30.000 euros y también las vendo y yo sin preguntarle me dice no yo es que antes trabajaba en otro sitio pero empecé a notar que se me producía un adelgazamiento en los muslos se hacía como un agujero en los muslos y pensé esto no debe ser muy saludable y decidí cambiar de trabajo porque yo antes lo que hacía era trabajar con ordenadores tenía en mi mesa varios ordenadores y entonces trabajaba ahí pero empecé a notar el adelgazamiento de los muslos y dije esto digo pues mira esa enfermedad está tipificada y se llama lipoatrofia semicircular y eso se produce porque cuando tenemos una estructura por ejemplo esto es una estructura metálica ¿lo ves? se generan campos electrostáticos en la estructura metálica entonces esos campos electrostáticos como cuando se trabaja pues se ponen los muslos muy próximos a esa estructura metálica incluso a veces apoyamos los antebrazos en partes metálicas entonces se produce una pérdida de electrones y entonces se produce una disolución de la grasa subcutánea y aparece un adelgazamiento en pues fundamentalmente en los muslos y en los antebrazos esto si ponéis en internet imagen lipoatrofia semicircular veréis fotografías de esto bueno a ver que más he puesto por aquí vale bueno luego también hay unas enfermedades que conocéis la enfermedad sensibilidad química múltiple habéis oído hablar de esta enfermedad bueno yo entre clase y clase pues bueno en la clase apago el teléfono y entre clase y clase pues a lo mejor cojo el teléfono y miro a ver quién me ha llamado y hace unos años vi que tenía una llamada de un número fijo de un teléfono fijo y le devolví la llamada y me dijo mira es que me ha dicho Mariano bueno que igual tú me podrías ayudar porque es que necesito comprobar la instalación eléctrica de mi casa me gustaría hacer una instalación biocompatible comprobar la toma de tierra y necesito un electricista entonces yo pensé bueno si tengo un amigo que es electricista pues espérate déjame que le llame y luego te digo y yo sin preguntarle me dice no es que tengo la enfermedad de sensibilidad química múltiple me dijo ella total que hablé con mi amigo y mi amigo me dijo sí yo creo que sí que se la puedo hacer y le dije bueno pues cuando vayas yo quiero también pues yo sabía de qué se trataba yo quiero conocer a esta persona creo que ha salido en televisión se llamaba María José Torres bueno el caso es que como yo ya sabía a dónde iba cogí mi teléfono y lo puse en modo avión pero el electricista no hizo esto entonces cuando nos estábamos acercando a ella a esta distancia más o menos ella da un paso hacia atrás y dice ¿lleváis el teléfono conectado? es que lo estoy percibiendo es que me está afectando su sistema inmunitario estaba tan debilitado que el campo electromagnético que genera el teléfono móvil le estaba afectando y nos contó su historia nos dijo dice mira es que mi padre era agricultor y utilizaba mucho pesticida en los campos dice mi padre murió prematuramente de cáncer dice y a mí me hizo Cisco mi sistema inmunitario dice yo ahora estoy muchísimo mejor porque hubo un momento en que no podía moverme dice y además tenía que vivir como en una burbuja aislada porque cualquier pequeño campo electromagnético le afectaba bueno pues es otra enfermedad emergente que se está produciendo o bien por el exceso de campo electromagnético en alta frecuencia sabéis que también hay un ya casos de un ingeniero de telecomunicaciones que se ha visto también afectado por estos temas a ella lo que le afectó de una forma muy significativa fueron los pesticidas que utilizaba su padre en la agricultura aquí Juan Carlos tenemos una de telecomunicaciones que realmente está una contaminación de tonalidad impresionante se ve desrever y la verdad es que María me hizo sus mediciones y se ha visto la contaminación de tonalidad de tonalidad ya pues bueno pues lo que habría que hacer es advertir a los vecinos que viven o están bajo el radio de acción de Santena para que intentarán apantallarse o intentarán cuidarse un poco bien bueno esto es una gráfica que pone manifiesto esto es la longitud de onda y perdón sí la longitud de onda y la y la frecuencia de la onda entonces hay un límite no sé si lo sabéis pero hay una diferencia entre lo que es radiación no ionizante y radiación ionizante la radiación ionizante son los rayos x los rayos gamma es la radiación que destruye los tejidos y la radiación no ionizante bueno pues en teoría no perjudica la salud pero que está sucediendo que cada vez va aumentando la frecuencia de la radiación y no sé no lo recordaréis pero una fórmula que estudiamos en física es que la energía de una onda es igual al producto de la constante de Planck por la frecuencia esto quiere decir que a mayor frecuencia mayor energía que porta la onda si pasamos del 4G al 5G y aumentamos la frecuencia más nos estamos aproximando a la radiación ionizante si después del 5G parece que puede venir el 6G pues cuanta más energía porte la onda más nos va a afectar a la salud entonces debemos tener la precaución por lo menos el sentido de precaución de de todo esto pero si lo ponen hay escapatoria ya pero lo que tendríamos que hacer es luchar para que no se ponga bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque cuando empiecen a verse casos claro ¿qué sucede? que vivimos en una lucha entre el poder establecido el poder económico los lobbies económicos y la salud de las personas entonces como como que son caminos diferentes ¿no? ¿sabéis lo que pasó? esto es una anécdota cuando Madame Curie descubrió los rayos X bueno que por cierto ella falleció por experimentar con con esta radiación bueno pues se puso de moda en las zapaterías de Nueva York instalar una máquina de rayos X y entonces llegaba una señora se probaba un zapato y dice no no espera un momento que lo vamos a hacer una radiografía para que vea usted como le queda acoplado el zapato al pie y a lo mejor se probaba 30 zapatos y se hacía 30 radiografías claro hasta que se descubrió que eso generaba cáncer pues claro las personas estas al poco tiempo a los pocos meses pues cáncer de hueso con el tabaco pues con el tabaco pasó un poco lo mismo al principio hasta era un acto de social de decir bueno pues estoy fumando en las películas hasta que se descubrió que el tabaco era la primera causa de muerte por cáncer de pulmón y el tabaco pues bueno afortunadamente pues cada vez pues con los campos electromagnéticos va a pasar un poco esto yo digo que va a ser la enfermedad del siglo XXI entonces si no tenemos ese sentido de precaución si no vamos concienciando sobre todo a los más jóvenes yo a mis alumnos el primer día de clase digo bueno hoy por ser el primer día os voy a dar el primer consejo y es que a la hora de dormir pongáis vuestro teléfono en modo avión y luego me contéis al día siguiente cómo habéis dormido si habéis notado alguna diferencia que se nota evidentemente claro que se nota bueno de esto ya he hablado antes un poco de la contaminación de espacios interiores por materiales este es el producto que os he comentado antes el formaldehido aparece en planchas de madera donde se emplean colas para pegar aparece en la ropa nueva también los aprestos en los cosméticos se utiliza como estabilizante también o sea que si nos estamos poniendo un cosmético que no es ecológico pues también y luego se produce pues por la combustión de la leña por el fumar o el tabaco el incienso puede llevar formaldehido dependiendo muy poquito sí sí claro muy poquito de hecho también los en el metabolismo también producimos los mamíferos y los árboles producimos muy poquito también bueno y los síntomas pues alergias dolor de cabeza irritación de mucosas picor de nariz mira casi se parecen a los síntomas del coronavirus que por cierto y pues 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 mira pues algo hay por ahí que relaciona el 5G con esto sí pero según he oído yo es una vacuna sintética que puede modificar el ADN eso he oído yo no sé que se va a darlo ellos desde un ordenador y a controlar como la entusiniente esa vacuna puesta ya saben lo que hay en el ya sí mira la gente que trabaja en laboratorio y hace vacunas cualquier tipo de vacunas no vacuna a sus hijos con eso que dormida o ya sí bueno eso es como cuando como se conoce que Bill Gates lleva a sus hijos a una escuela donde no hay wifi por ejemplo por ejemplo bueno bueno pues el formaldehido este es cancerígeno declarado por la Organización Mundial de la Salud desde 2008 o sea que no es algo que se haya descubierto ahora bueno entonces frente a todo esto que que hemos visto la parte negativa un poco de ¿no? de la arquitectura ¿qué podemos hacer ante esto? bueno esto realmente esto está enfocado a los estudiantes de arquitectura porque esto es lo que yo doy en clase ¿no? entonces hay una frase de un de un arquitecto que se llama Gaby Barbetta un arquitecto catalán que dice la arquitectura no es del arquitecto es de la humanidad en la escuela de arquitectura dan valores banales cuando la arquitectura puede constituir un medio de integrarse con el universo ello es posible cuando el arquitecto desaparece y se convierte en un canal integrador entonces nosotros bueno esto se lo digo a mis alumnos no solamente debemos proyectar porque yo llevo dando ya muchos años clase de arquitectura bioclimática que realmente es la única arquitectura que tendría que llevarse a cabo sino que además debemos de realizar una arquitectura ecológica debemos de utilizar materiales sanos que no están implicados en la arquitectura bioclimática pero además deberíamos hacer una arquitectura sana y más que sana sanadora ¿vale? como ahora os lanzaré alguna pincelada ahora hablaré un poquito del inicio de esto bueno ¿qué significa arquitectura bioclimática? pues arquitectura al microclima donde se ubica el edificio es decir yo tengo que adaptar el edificio que proyecto al microclima del lugar y tengo que proyectarlo así y no debo de proyectarlo de otra manera yo últimamente digo que la arquitectura internacional es como el cáncer de la arquitectura es decir no puedo hacer el mismo edificio en Bilbao que en Sevilla no puedo no debo porque no es el mismo clima en Bilbao que en Sevilla y eso hasta que los arquitectos no se conciencien seguiremos haciendo edificios aberrantes yo siempre comento una anécdota de una presidenta de la comunidad de Madrid una expresidenta de la comunidad autónoma de Madrid que no es que me caiga bien no la conozco pero no pero que era una señora pues un poco indiscreta y iban a inaugurar un edificio que había sido premiado en un concurso de arquitectura iba con el político de turno al lado pero no se dio cuenta que detrás llevaba un periodista con el micrófono abierto y cuando se acercaron al edificio al verlo dijo es que a los arquitectos habría que matarlos claro se armó el revuelo imaginaos protesta del consejo superior del colegio de arquitectos del colegio de arquitectos de Madrid a nivel nacional fue todo un clamor es que desgraciadamente tenía razón es que en algunos casos a los arquitectos habría que matarnos porque hemos perdido el sentido común que parece que es el menos común de los sentidos entonces un aspecto muy importante es que hay que proyectar de cara a la naturaleza o sea el ser humano puede seguir un camino desviándose de la naturaleza y cada vez nos estamos desviando más de la naturaleza cada vez es a ver quien hace el proyecto más absurdo o sea hay una competición por intentar hacer el edificio más alto del mundo que hasta hace poco bueno no lo tengo aquí era la torre de edad o algo así que tenía un kilómetro de altura y no sé los no sé los billones que costaba billones millones de millones bueno pues hay un proyecto que ha patentado un estudio de arquitectura americano que lo que propone es mediante unos cables imaginaos el diámetro de los cables pues a lo mejor de 5 o 6 metros de diámetro colgar un edificio de un meteorito para que conforme el meteorito va orbitando alrededor de la tierra pues vayan cambiando de paisaje es decir parece que hemos perdido el sentido común en esto entonces hay que recuperarlo hay que volver a lo natural hay que volver a la arquitectura natural cuando proyectamos arquitectura bioclimática tenemos que tener en cuenta las condiciones de invierno y las condiciones de verano es decir yo ahora vivo fuera de Valencia vivo en un apartamento en Cané de Berenguer es un edificio que proyecté yo y entonces bueno pues no tenía ninguna propiedad hasta ese momento y decidí comprarme el apartamento y me lo compré con ventanales al este al sur y al oeste de manera que al este tengo una gran terraza que me protege de la radiación solar de primera hora y al oeste también tengo protección entonces en invierno me entra el sol todo el día y en verano como tengo la ventilación cruzada este o este y tengo un boladizo nada un boladizo muy pequeño al sur no me entra el sol en verano es una vivienda muy confortable muy luminosa en invierno y muy fresca muy confortable en verano pues así deberíamos de proyectar bueno eso está relacionado con la altura del sol en verano con la con la inclinación del sol en verano con la inclinación del sol en invierno en invierno el sol está mucho más bajo aunque estamos más cerca del sol en invierno que en verano sin embargo por la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar la radiación solar tenemos más frío entonces esto habría que tenerlo en cuenta a la hora de proyectar luego hay un tema muy importante y es el tema del aislamiento de la envolvente de los edificios eso está directamente relacionado con el consumo de energía los edificios desgraciadamente no se aíslan suficientemente bien luego hay otro elemento que yo les pongo a mis alumnos y es que esto por ejemplo es una tabla de aislamiento térmico ¿sabéis lo que es el poliuretano? ¿os habéis fijado cuando hay una medianera de un edificio que no van a construir ese solar y está proyectado con un producto que parece una espuma de color marrón que recién proyectada es marrón es amarillo y que conforme va pasando el tiempo se transforma en marrón marrón oscuro que luego se va degradando y va desprendiendo partículas al ambiente bueno pues es un material tóxico eso es poliuretano el poliuretano para producir un kilo de poliuretano se consumen 117 megajulios 118 sin embargo si yo voy a utilizar la celulosa o el corcho esto consume 7 el poliuretano es altamente contaminante produce consume muchísima energía es el más contaminante ¿es el más que se utiliza además? se utiliza mucho sí porque porque es económico y porque es fácil de proyectar bueno ahora ya se proyecta la celulosa y si vemos los kilogramos de CO2 que se vierten a la atmósfera en la producción de un kilo de poliuretano pues estamos hablando casi de 6,7 el corcho o la celulosa menos 0,9 o menos 1,2 ¿sabéis qué significa este menos? pues que en el ciclo de vida del corcho o de la celulosa han consumido más CO2 que producen entonces deberíamos de concienciarnos también en utilizar materiales ecológicos ¿vale? esto es una fotografía que les enseño a mis alumnos esto es un edificio de ladrillo caravista y esto es una foto hecha con una cámara termográfica no sé si sabéis es una cámara que mide la temperatura entonces fijaos aquí cómo se marcan los frentes de los forjados y los pilares de fachada por aquí se nos está escapando la energía entonces deberíamos de construir de manera más eficiente más sostenible bueno otro aspecto del que les hablo y hay que tener en cuenta es la ventilación natural muy importante otro aspecto que no se está teniendo en cuenta y es que si yo utilizo un color oscuro en la fachada el 90% o el 95% de la radiación solar la absorbe el cerramiento mientras que si utiliza un color claro el 10% es lo único es lo que entra de energía el 90% se refleja por cierto esto es un proyecto mío de una vivienda mi familiar que me proyecté es una vivienda que tengo entre Jave y Moraira y fantástico este voladizo de aquí me protege del sol en verano y en invierno atraviesa todo el edificio de un solar bueno deberíamos utilizar como os comentaba materiales ecológicos libres de compuestos tóxicos vale y ahora voy a pasar a otro campo no sé cómo vamos de tiempo no sé cuánto llevamos llevamos ya casi una hora bueno pues esta imagen es una imagen de la catedral de Santiago de Compostela no sé si la habéis visitado en algún momento y esta es una imagen de la catedral de Chartres ¿habéis oído hablar de la catedral de Chartres? esta catedral está construida en esta zona después de que en ese mismo lugar hubiese siete edificios sagrados anteriores de las civilizaciones que pasaron por allí ¿qué sentido tiene que yo me encuentre un edificio y al lado tengo todo libre y derribe ese edificio en lugar de hacerlo al lado? pues no sucesivamente se han ido derribando los edificios que había aquí para ir construyendo ¿os imagináis por qué? porque este lugar tiene una energía muy especial la catedral de Santiago está en un enclave que tiene una energía muy especial de hecho no sé si lo sabéis pero durante un tiempo se estuvo valorando situar el centro de la cristiandad en Santiago de Compostela en lugar de Roma Santiago de Compostela tiene una energía muy especial por el lugar donde está enclavada pero no solamente es esto sino que aparece también una energía por la propia construcción geometría como os pongo aquí significa medir la tierra y todas las civilizaciones antiguas estoy hablando bueno los romanos lo utilizaban por supuesto los griegos también los egipcios también los sumerios que son anteriores a los egipcios también pero es que yo diría que civilizaciones anteriores desconocidas también utilizaban estos conceptos esto iría un poco el taller del sábado en el taller del sábado lo que quiero es que construyamos una serie de figuras con una determinada proporción y resintamos la energía resintamos las sensaciones que nos provoca esa geometría que debemos saber al construirla qué energía nos mueve si es una energía que nos eleva nos conecta con el cosmos si es una energía que nos ancla a la tierra que nos da seguridad que nos da estabilidad los antepasados nuestros lo que se denominan maestros constructores o los antiguos como pongo aquí percibieron que ciertos ritmos y medidas eran capaces de cambiar las energías de un lugar y esto lo conseguían a través de la proporción a través de la orientación y sobre todo y muy importante a través de nuestra intención cuando yo pongo la intención en algo estoy modificando esa energía entonces ellos buscaban un lugar telúricamente muy alterado que hubiese muchísima energía de hecho tanto en la catedral de Santiago a ver si lo tengo por aquí sí tanto en la catedral de Santiago de Compostela como en la catedral de Chartres creo que hay 14 corrientes subterráneas de agua de hecho cuando a lo mejor encontraban una corriente subterránea de agua muy importante o dos ellos generaban adicionalmente otras para aumentar esa energía aquí desgraciadamente los canales subterráneos de agua en la catedral de Santiago de Compostela los cegaron por humedades que había en el edificio pero ellos lo que hacían es buscar lugares teóricamente muy alterados que serían lugares invivibles no podría un ser humano no podría vivir ahí pero con la proporción del edificio con la proporción del edificio con la medida modificaban esas energías y las convertían en energías muy saludables de hecho las catedrales no estaban concebidas para que los feligreses se sentaran los edificios religiosos estaban concebidos para que se transitar a través de ellos los maestros constructores podían detectar la polaridad de una piedra no sé si esto habéis oído hablar pero las piedras tienen una polaridad energética tienen como una orientación es decir tenemos un compañero en GEA se llama Javier Petralanda que él es experto en detectar el rayo energético de una piedra entonces tiene que estar orientada de determinada manera bueno pues los maestros constructores de la antigüedad esto lo sabían entonces sacaban una piedra de la cantera y sabían que tenía la polaridad pues de transmisión de energía en este sentido el flujo energético en este sentido la siguiente piedra la ponían de manera que no se interrumpiera el flujo energético y así conseguían un flujo energético tan potente que lo que os he comentado antes de la red Harman y la red Curry la sacaban del lugar y la pasaban a las paredes pero en la puerta ¿qué hacían? en la puerta lo que querían era conseguir una limpieza energética del individuo y entonces le daban la vuelta a la piedra y le invertían la polaridad para que tú entraras al recinto limpio empezabas el trayecto por una parte y conforme ibas haciendo el recorrido ibas pasando de distintos estadios energéticos cada vez más elevados para conectarte empezabas por seguramente energías telúricas terrestres terrenales y acababas en la parte de energía más elevada más en contacto con el cosmos más espiritual digamos como que a ver lo que hay que hacer cuando entras a estos lugares primero es nosotros cuando entramos a un lugar de estos primero pedimos respeto pedimos permiso y nos conectamos con la energía del lugar nos conectamos con la energía del edificio haces tu tu conexión energética por decirlo de alguna manera si tú estás en conciencia y quieres conectar pues resientes habrá momentos en los que pues notarás esa emoción esa energía que y sales pues como no sé como si hubieras hecho una cura del alma lo que vamos a hacer en el el sábado es como os decía vamos a hablar de estos conceptos de geometría sagrada ellos lo primero que empezaron a detectar fueron las sombras se dieron cuenta que el tamaño de la sombra variaba en función de la estación del año y a raíz de esto fijaron la salida del sol en el solsticio de verano imaginemos que esto es el este y esto es el oeste de acuerdo entonces el 21 de junio el sol sale por el noreste el 21 de diciembre el sol sale por el sureste y el 21 de marzo y 21 de septiembre el sol sale justo por el este esto lo sabemos entonces ellos que hicieron marcaron el punto por el que sale el sol en el solsticio de verano marcaron el punto por el que sale el sol en el solsticio de invierno y uniendo estos puntos se construye lo que se denomina cuadrilátero solsticial o rectángulo solsticial que depende de cada lugar va variando evidentemente con el lugar con esto con esta construcción se conecta con la energía de ese lugar no sé si habéis oído hablar de una proporción geométrica que es la proporción áurea ¿habéis oído hablar? la proporción áurea está en miles de ejemplos en la naturaleza o sea cuando nosotros vemos una flor de una margarita que parece que es perfecta está en proporción áurea está siguiendo una serie ¿habéis oído hablar de la serie de Fibonacci? pues está siguiendo o nosotros en teoría estamos en proporción áurea o por ejemplo no sé si bueno no lo llevo aquí no sé si os habéis fijado en el tamaño de las tarjetas si cogéis la tarjeta de cualquier comercio de cualquier banco el carnet de conducir el carnet de identidad todo todas tienen la misma proporción ¿os habéis fijado? ¿sabéis qué proporción es esa? la proporción áurea la proporción áurea en teoría es la proporción más bella en la naturaleza entonces ¿por qué las tarjetas están hechas en proporción áurea? ¿os habéis parado a pensarlo alguna vez? para que nos resulte un objeto bello ¿qué nos incite a utilizarla? bueno esto que veis aquí que es la salida el solsticio de verano el equinoccio el solsticio de invierno se denomina en el argot pata de oca esto lo podréis apreciar en multitud de edificios religiosos ¿veis? aparece este símbolo incluso fijaos aquí en esta cruz ellos que conocían estos conceptos la iglesia no tiene nada que ver con esto el cristianismo no tiene nada que ver con esto pero los maestros constructores sí que conocían estas energías lo utilizaban como lenguaje subliminal de hecho cuando estuvimos en el encuentro de Gea de Levante en el puente ¿os acordáis que os dije fijaos aquí está la pata de oca ¿lo veis? está grabada en la piedra es decir los maestros constructores grababan estos símbolos para decir que ese edificio estaba hecho en proporción estaba hecho con los conceptos de geometría del lugar esto lo difundieron los templarios bueno no se difundió porque era esto era secreto toda esta información era muy hermética porque esto se considera como un elemento de poder es decir si yo puedo modificar las energías de un lugar con la proporción con la geometría puedo hacer que las personas que están en ese edificio o se encuentren más felices o se encuentren más infelices ¿no? se utiliza entonces es una información que no está difundida hasta hace muy poco era muy hermética se transmitía de maestros a discípulos de hecho se han producido asesinatos para que no se divulgara esta información y las últimas personas que lo han divulgado algunos de ellos han recibido amenazas de muerte por divulgar estos conceptos espero que no me pase a mí bien esto es un poco el origen de lo que haríamos el sábado si se realiza al final del taller y a partir de ahí bueno fijaos que ellos lo reflejaban estos símbolos que parece que no tengan mucho sentido ¿vale? esto es el cuadrilátero solsticial o rectángulo solsticial esto es un estudio que se ha hecho de una iglesia siguiendo estos parámetros de geometría voy a acabar ya ¿no? nada esto ya lo he comentado de la iglesia de Santiago de Compostela y de Chartres hay un arquitecto suizo que se llama Estefan Cardinó no sé si habéis oído hablar de este hombre él se ha hecho clarividente o sea no es que fuera clarividente de nacimiento sino que él reconoce que con todo lo que ha estudiado estos temas se ha hecho clarividente entonces él dice bueno él percibe las energías pero percibe también los entes él dice que puede percibir a los nomos a los ángeles a las entidades de hecho cuando habla de chimeneas cosmotelúricas él dice que en una chimenea cosmotelúrica en el núcleo en el vulvo hay un ente acompañando la chimenea entonces él ha hecho estudios de habla de aproximadamente unos mil lugares sagrados y entonces bueno pues los ha analizado energéticamente yo creo que ya esto lo voy a pasar muy rápido porque no da tiempo este es el laberinto de la catedral de Chartres esto está hecho con fines sanadores es decir la persona que entra en el laberinto en conciencia al final se puede llegar a sanar de hecho yo hice un recorrido de un laberinto similar a este en Amalurra en una casa rural en el País Vasco un laberinto que proyectó que diseñó Javier Petralanda y la verdad es que para mí fue increíble ¿Pero y cómo se hace? Sí, bueno si queréis os digo como lo que hice yo éramos 30 personas aproximadamente entonces él nos explicó el funcionamiento del laberinto como lo había construido y dijo bueno a ver un voluntario entonces yo en aquel momento pues tenía una fascitis plantar ahí terrible iba a cojo y levanté la mano y dijo pues no pierdo nada dije yo total que dijo vale pues sitúate ahí él cogió unas varillas cogió unas varillas y dijo espera un momento que voy a conectar mentalmente contigo me quedé ahí evidentemente entras en conciencia es decir no estás ahí de chirigota ni estás en lo que estás entonces me dijo vale ya he conectado contigo puedes empezar a recorrer el laberinto entonces yo empecé a recorrer el laberinto y él estaba parado y de repente yo pasaba por un punto y a él se le giraban las varillas y los 30 compañeros viéndolo y me decía para me paraba en ese punto estaba unos segundos ahí y me decía continúa y así varias veces cuando salí del laberinto no me dolía la fascitis plantar ¿eh? ya no la he vuelto a daría no, me he recuperado no, pero luego os comento y entonces los compañeros luego me dijeron te parabas siempre en el mismo diámetro del laberinto que separaba la parte terrenal de la parte espiritual yo pues no sé luego es que Javier Petralanda tampoco da muchas explicaciones a mí no me explicó nada pero luego por la tarde teníamos que hacer un ejercicio de detectar zonas patógenas en el hotel donde estábamos hospedados y había un montón de corrientes subterráneas de agua acabé con un dolor tremendo es decir salí del laberinto no me dolía pero luego pues yo quería comentar si me permitís justamente en la catedral de Isartres que Javier Petralanda el maestro nos llegó hace unos años a un grupo de AGE a 22 personas a resentir la catedral y que tiene mucho que ver con el taller que va a hacer Juan Carlos Carrion el sábado realmente cuando nosotros viajamos a Isartres y empezamos a hacer el trabajo de resentir en la catedral pedimos respeto solamente a las piedras al entrar porque nos emitieran esa información que él habla del resentir en aquel momento aquel día el laberinto no se veía porque había las sillas para el rezo y no se veían y cuando empecé a hacer el camino bueno sabéis que la catedral de Isartres es la primera que los templarios terminaron hicieron la de Notre Dame pero no la habían terminado y Isartres es la primera que terminan completamente y que hacen un laberinto porque los monjes guerreros se iban a Tierra Santa a acompañar a los cristianos porque pensaban que el mundo se terminaba y entonces les acompañaban a Tierra Santa todos los que no podían ir a Tierra Santa pues que hicieron hicieron en Isartres un laberinto para realmente depurarse y quedarse en un espacio limpio entonces hicieron este Isartres y los peregrinos venían a Isartres y hacían el recorrido del laberinto y de alguna manera sus pecados los limpiaban cuando entramos en la catedral y empecé a caminar por el pasillo por ese pasillo central que ahí se ve un caminito pero yo realmente no sabía que el laberinto era ese cuando llegué a la piedra fui resintiendo incluso con las vidrieras porque hay unas vidrieras importantísimas con el color azul de Isartres que ya te daban una información pero cuando llegué al centro bueno a un centro yo dije uy esta piedra que era una piedra más grande no resentía que era un un panteón funerario no resentía pero que era un lugar importante pero realmente me daban que era un centro importante pero no me daban más información bueno y seguí haciendo el camino resentí muchísimas cosas pero cuando me sorprendió es que en un momento dado era el día de visita de la catedral porque creo que es una o dos visitas al mes que quitan los bancos y entonces puedes hacer el recorrido y entonces me sorprendí que era la pieza central la pieza del rosetón central era en ese punto donde yo me había pagado energéticamente de un gran poder energético y claro pues la verdad es que impresiona verdad y cuando empezamos a hacer el recorrido porque realmente es un laberinto pues Javier Petralanta nos dijo resentir en la información que os llegue y era como una vivencia por eso es tan importante el resentir de la geometría sagrada el taller del sábado es importante porque realmente te da una información si entras en la conexión de una depuración de tu vida y como de un camino nuevo cuando salimos del laberinto realmente te llevamos una información de lo que habíamos transcurrido en la vida y realmente del espacio que íbamos a continuar transitando en esta vida simplemente como anécdota lo he contado porque ha sacado a Javier Petralanta que me lo aprecia muchísimo le quiero muchísimo y que él nos acompañó a hacer ese camino del resentir de la geometría sagrada de esas grandes catedrales que Chartres también da una información que realmente no únicamente somos terrenales sino que tenemos que mirar hacia arriba hacia el universo y esas grandes dos cúpulas que hay esas dos grandes torres que hay nos indican que el camino es la luz y es el cosmos el universo donde está nuestra casa bueno solamente eso espero que nos haya ocurrido la historia gracias a ti bueno a ver esto lo voy a saltar bien hay otro concepto que os quería comentar y con esto ya acabamos no sé si habéis oído hablar de emisiones de forma todo lo que tiene forma libera energía el subsuelo los edificios los muebles los objetos que usamos los aparatos eléctricos los alimentos etcétera más que eso todo emite ondas de forma las cuales influyen nuestra salud nuestro cuerpo nuestro comportamiento y nuestro bienestar algunas pueden curar y otras pueden enfermar incluso matar entonces como generar las primeras y evitar las segundas bueno este concepto que parece asombroso de hecho por ejemplo esta esta forma que hay aquí está emitiendo una energía que si yo estuviera aquí durante bastante tiempo pues seguramente acabaría con dolor de riñones con dolor de espalda este concepto este concepto lo conocían nuestros antepasados lo conocían y lo utilizaban los egipcios eran unos grandes maestros de las emisiones de forma de esto también nos dio una jornada Javier Petralanda que es cuando yo salí de allí como diciendo esto que me ha contado este hombre que significa entonces bueno hay formas muy perjudiciales de hecho yo hace bastantes años iba a clase de yoga ahora lo he retomado y comenté comenté algo de esto en la clase de yoga y la profesora de yoga lo oyó y al cabo de dos semanas o tres me dice oye es que quería comentarte una cosa dice yo en mi casa tengo un pilar como este y en la esquina del pilar tenía puesta una planta y entonces pues a la planta le cantaba mantras le dedicaba oraciones hablaba con ella y la planta pues estaba viva pero no crecía dice y después de irte a ti lo que hice fue quitar la planta de aquí y la puse en la cara en lugar de la esquina y la planta creció hay formas que generan una energía que puede ser muy perjudicial para la salud entonces tenemos que tener cuidado con lo que proyectamos dónde situamos cómo nos situamos y qué formas generamos esto seguramente está muy relacionado con el Feng Shui entonces esto por ejemplo es una fotografía de una viga de madera de un techo donde esto es del libro de Stefan Cardinot donde lo que ha hecho ha sido dibujar las ondas de forma que proyecta esta viga es como una punta de lanza es algo punzante ¿no? esas son las vigas de las casas agujitas es no eso es por ejemplo cualquier elemento que tenga una esquina saliente esto genera una energía que es perjudicial por eso de lo que se trata es de intentar dulcificar redondear por ejemplo eso funcionaría muy bien esta profesora de yoga intentó dulcificar esa esquina con una planta la que estaba absorbiendo la energía era la pobre planta ¿no? en cuanto la desplazó la planta se recuperó entonces esto nada era una crónica de personas que han investigado sobre ondas de forma emisiones de forma la primera persona fue un coronel ruso que fue el primero en relacionar las emisiones de forma con el cáncer es decir un cáncer viene originado por una emisión de forma también hay edificios que generan una emisión de forma que puede ser muy enfermante de hecho aquí tenía dos ejemplos en una ciudad en el oeste de Francia un edificio de gran porte con diez pisos era este era coronada por un techo con rampas invertidas cuya emisión de ondas es multiplicada por la propia geometría del edificio y entonces esta emisión de forma se denota por colores entonces el color que más perjudica es el que se denomina verde eléctrico negativo que es el el que es cancerígeno es que es momificante este esto y luego en un ayuntamiento de un barrio de París pues hizo este otro edificio entonces esto hace un llamamiento muy poderoso al verde eléctrico y entonces el interior climatizado del edificio engendró claustrofobia tensión fatiga nerviosa en menos de un año las depresiones nerviosas se multiplicaron y en cuanto al propio alcalde instalado en lo alto del inmueble se declaró inhabilitado para el trabajo por sentir vértigos entonces claro después de esto pues a mí cuando recibes una información de este tipo pues qué haces quieres experimentar y entonces cogí una tres y me fabriqué una pirámide sin base una pirámide de base cuadrada y entonces lo que hice fue como soy arquitecto pues me mandan muestras los comerciales me mandan muestras de materiales y entonces me fabriqué una peana y a un tercio de la altura en esta pirámide nada más sin nada más orientada al norte puse carne cruda primero puse carne de pollo y se momificó posteriormente dije bueno pues igual la carne de pollo que tiene poca cantidad en agua es fácil de momificar y entonces cogí un trozo de ternera un trozo lo puse en un tarro no lo tengo aquí y el otro trozo lo puse debajo de la pirámide el que puse en el tarro de cristal entró en estado de putrefacción rápidamente y el que tenía dentro de la pirámide se momificó y se convirtió en una piedra bueno seguí más allá entonces yo me afeito con cuchilla no utilizo maquinilla eléctrica y entonces cuando ya me pasan por encima del pelo es cuando las desecho bueno pues cogí una de estas que iba a tirar y la puse en la pirámide la tuve unos días y la cuchilla de afeitar recuperó el filo se reorientaron los cristales de acero no como si fuera nueva pero me podía volver a afeitar y entonces iba alternando cuchilla de afeitar y me iba afeitando tú lo haces bueno esto esto que parece magia esto que parece magia nuestros antepasados los egipcios ya lo sabían esta pirámide que he fabricado yo la construí en proporción a la gran pirámide de Keops la gran pirámide de Keops en su construcción habéis oído os he comentado antes lo de la sección áurea el número phi 1,618 bueno pues en la pirámide de Keops se cumple el número phi con un error del 0,03% o sea han cometido un error de 0,0003 que si estamos hablando de 150 metros pues han cometido un error de 4 milímetros o 5 milímetros se cumple el número phi sabéis que el número phi es el que nos da la construcción de circunferencias y círculos con un error del 0,04% y se cumple el número de Euler no sé si habéis oído hablar de este número es un número matemático también muy famoso pues también se cumple en la proporción de la pirámide y se cumple con un error del 0,035% y parece que todo esto se descubrió en el siglo XIX con el pensamiento moderno científico con Descartes con las matemáticas cuando lo que sucedió con el pensamiento moderno es que se acabó con el sentimiento de la arquitectura se mató la parte emocional de las construcciones ¿vale? bueno ya por último comentaros que somos de una asociación que se llama GEA que lo que promuevemos pues es hacemos estudios de geobiología y salud y hábitat de biohabitabilidad fundamentalmente hacemos estudios de contaminación electromagnética fomentamos o enseñamos lo que es la radiestesia y sensibilidad personal y fomentamos también el tema de la bioconstrucción y casa sana quería comentaros por si os apetece 28-29 de marzo se organizó una jornada en la escuela de arquitectura que organizo yo que viene un gran radiestesista que se llama Daniel Rubio y la jornada es jornada técnica radiestesia y sensibilización personal sábado todo el día y domingo por la mañana y luego también que desgraciadamente este año no ha habido suficiente quórum aquí en Valencia organizamos jornadas de iniciación a la geobiología y habilitabilidad y radiestesia por si estáis interesados y ya está a vosotras y ya está a vosotras y ya está a vosotras